Esperen, esperen, ¿qué pasó? No puedo más ¿Qué pasó? Pero si tú vienes en la montaña Si estás en la montaña, subes y bajas Sí, pero no estoy así en la montaña Mira la repetición y mira en qué fallaste Para que veas, acá hizo Jota, mira, ve Él estaba media hora saltando No podía más, sus piernas no soportaron Salta, las piernas se doblan Y se va en calerón ¡Para la barca! ¡Ay, un aplauso para él! Lo he hecho increíble ¡Una vieja, Roger, güey! ¡Bien, bien, Roger, bien! ¡Ojo! ¿Qué pasó, señora del águila? ¡Ojo! ¡47 años! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡38! ¡Mentira! ¡48! ¡Oye, no, Roger, pero... Pero lo has hecho bien El tema es que se te calzó unas piernas Porque hubiera podido ganarle, ¿ah? ¡Ok!